Yo llegué a este país y yo venía fortalecida. Que en este país todo el mundo me decía que era muy difícil, que las situaciones matrimoniales eran muy difíciles en este país, que la gente venía a este país y siempre se separaban. Y yo llegué a un momento en que hasta me quería separar de mi esposo y ni siquiera sabía por qué. Y yo decía, esto no es normal, lo que yo estoy sintiendo no es normal. Yo llegué a la iglesia un jueves, recuerdo que fue un jueves que llegué a la iglesia, inmediatamente mi vida cambió. El bautismo antes para mí no representaba nada, pero ahorita con conciencia, viendo la vida de otro punto de vista, es súper importante. Además que está en las escrituras, para mí es morir para el mundo y nacer en una nueva vida que es en Cristo. Porque quise recibir a Cristo ya que vi un testimonio de un amigo, que fue el mismo que me llevó, que me impactó y me habló de Cristo y me interesó. Y luego que empecé a ir viviendo muchas cosas, que en realidad sentía como si me estuvieran hablando, a mí. Y ahí poco a poco fui conociendo más de Dios. Me gusta que antes de llegar a la iglesia como que no tenía un propósito de Dios. Y ahora sí siento que tengo un propósito de Dios y de servirle a Dios. Eso me gusta. Desde que estoy con Dios sí siento que hay más paz en mi vida. Dios me ha hecho, en diferentes circunstancias de mi vida, Dios ha trabajado conmigo de una manera impresionante. Porque yo me he dado cuenta, ¿me entiendes? Yo como que no he sentido. O sea, ya como que ya mi vida tiene que ir a otro nivel y ya tiene que tener una organización. Y bueno, la única manera de hacerlo es caminando en el camino. Entendí cuál es la diferencia entre el mundo y la vida en Cristo. Pues entonces yo, desde ese momento como que entendí que no quiero vivir para el mundo. Por eso es que me voy a utilizar, porque quiero morir para el mundo y no ser para Cristo. Yo creo que la diferencia que estar sin Dios y estar con Dios es que puedes sentirte solo, como perdido. Pero cuando estás con Dios, tú estás en el camino correcto. Yo me quiero bautizar porque es un mandato que dice en la Biblia y porque me quiero sentir más conectada con Dios. Yo me quiero bautizar porque en la Biblia dice que uno se tiene que bautizar. Entonces yo sigo el mandato de la palabra de Dios. O sea, necesitaba que, y entendí que ya era tiempo de dar ese paso y dejar mi vida pasada atrás y hacer las cosas como deben ser. Así como lo dice la Biblia, es morir para el mundo y vivir para Cristo. Quiero que haya ese cambio en mi vida. Yo diría que los vacíos especiales no lo va a llenar ni la música del mundo, ni la droga, ni el irrumbear todos los fines de semana, ni el bailo, absolutamente nada. Los vacíos solamente lo llenan nada más que Dios. Eso sí, pero tú tienes que estar dispuesta a abrir tu corazón a Él para que Él pueda llenar tu vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.